El Senador de la República, Dr. Jorge Larrañaga, destacó la figura de Pablo Karam y su compromiso con el Departamento de Artigas. Saludar esta expresión de democracia, que es la rotación de los partidos en el ejercicio del poder. Y también permítaseme la oportunidad para saludar con afecto y con cariño a Pablo Karam, a Mario Ayala, a Sergio y a todos los compañeros que representan este proyecto que arranca y se quiere proyectarse como respuesta. Creo que es muy importante, es muy importante un gobierno departamental. Yo nunca me olvidaré cuando asumí el 1990 como Intendente de Paisantún con 32 años. Nunca me olvidaré. Los nervios que tenía en ese momento la incertidumbre, la responsabilidad que ello involucraba. Y mi padre, que había sido diputado por el Departamento, que tenía experiencia, que había ejercido la abogacía durante decenas de años, me decía algo que me queda grabado, que me quedó grabado para siempre. O acordarte en los momentos de dificultades de aquellas palabras de Washington Beltrán que decía, la victoria, la victoria no genera derechos. La victoria y el poder generan responsabilidades. responsabilidades. La responsabilidad de hacer, la responsabilidad de trabajar, la responsabilidad de saber que esta casa es la casa de todos los artiguenses. Que esta puerta que se toca la política tiene que ser abierta a todos los artiguenses por encima de colores políticos y partidarios para que la política valga la pena. Un paisano, un paisano de tambores en mi departamento, me dijo cuando era intendente, la rañaga, no se olvide de una cosa, la mejor política es la buena obra, la buena obra. Y eso es lo que yo deseo para esta gestión, buena obra para que el futuro comience hoy a trabajar, a luchar por los sueños inconclusos que tienen que desarrollarse y tienen que cumplirse. Hay que formar un gran equipo y creo que es lo que están los compañeros intentando llevar adelante. Un equipo de mujeres y de hombres resueltos a construir, resueltos a hacer, resueltos a dar respuestas, a dar soluciones para que la gente pueda creer en la actividad política, para que la actividad política no sea una mera escalera que sirva para el ascenso personal, sino que la actividad política sirva para transformar un departamento, una región, como merece ser transformado el departamento de Artigas para que Artigas no sea tierra de olvidos, de frustraciones y de desengayos.